Buenas tardes. El día de hoy, como ya lo han mencionado, vamos a estar viendo la parte de herramientas y mecanismos de promoción para las exportaciones. Me voy a presentar rápidamente. Soy docente de la escuela de ADEX. Llevo dictando varios años ahí, también en otras universidades. La idea, justamente, es promover las exportaciones y por eso estoy aquí. Veo toda la parte de marketing internacional, investigación de mercado e inteligencia comercial. En este punto, prácticamente, nos vamos a enfocar en un mecanismo que nos sirve a nosotros bastante para estar promoviendo las exportaciones. Y es por eso que vamos a estar analizando qué es lo que realmente necesitan las empresas, dónde puedo conseguir ese tipo de información y para qué me puede estar sirviendo. Entonces, siempre ustedes van a tener mi correo, también en la presentación, cuando la vayan a colgar, cualquier consulta, no duden en hacerlo. Y en el transcurso de la charla que vamos a tener el día de hoy, si necesitan preguntar algo, pueden levantar la mano y podemos estar atendiendo también las preguntas. O si no, al final, no hay ningún problema. Entonces, vamos a ver el contenido de hoy. Lo que vemos son las herramientas. Las herramientas pueden haber fuentes nacionales o internacionales. Instrumentos que nos sirven a nosotros para promocionar el tema de las exportaciones. Pero, más que promocionar, es acceder a estos mercados. Hay que estar preparados para poder acceder a estos mercados. Vamos a ver lo que involucra la gestión del conocimiento, la importancia de la inteligencia competitiva, que ahora aborda muchos temas, que los vamos a estar chequeando, y las fuentes de información que tenemos. Tanto las que ya hemos tenido hace mucho tiempo, como las nuevas que están saliendo. Porque hay nuevas, tanto nacionales como internacionales, que ahora están dentro del mercado, y eso nos facilita a nosotros también poder acceder a información. Vemos acá, y al inicio empezamos con qué son estas herramientas. Y en realidad, estas herramientas, lo que nos da es información. Pero podemos averiguar, mediante estas fuentes, por ejemplo, casos que ya hayan pasado sobre otras empresas en el extranjero, de manera nacional también, cuáles han sido sus estrategias, cuáles han sido las actividades que han llevado a cabo, sus factores de éxito. Todo ello podemos recopilarlo cuando empezamos a analizar estas fuentes. dentro de los instrumentos de promoción a las exportaciones son varios. Tenemos instrumentos fiscales, arancelarios, financieros, aduaneros por el tema de los regímenes, programas de fomento, estabilidad, temas del drawback, etcétera. Pero lo que nos vamos a enfocar el día de hoy con el tema que tenemos es sobre la facilitación y el acceso al mercado. ¿Cómo podemos llegar hacia otros mercados? Y es por eso que hay que tener en cuenta varios puntos iniciales. Esta facilitación y apoyo para acceder a estos mercados, lo que nos facilita es el diseño, es el planteamiento, la elaboración de qué? De un plan estratégico, un plan de exportación. Hay que tener en cuenta algo. Para llegar a ese nivel, es decir, estoy haciendo un plan de exportación, tengo que haber pasado fases. Mis primeros pasos. ¿Y cuáles son esos primeros pasos que debemos de tener bien sólidos? El primero es el tema de inteligencia comercial internacional. Ahí es donde vemos todo lo que son las fuentes, fuentes nacionales, internacionales, ver los nichos de mercado, conocerlos, haciendo investigación de escritorio. Obviamente, si tenemos la oportunidad de hacer una investigación de campo, eso sería genial, porque nos acerca un poco más a las preferencias del consumidor, pero dentro de lo que está a la mano, al inicio, es una investigación de escritorio. Es por eso que llevamos esta parte de inteligencia comercial internacional. Luego pasamos a una investigación y luego ya tenemos un plan, un plan estratégico, un plan de exportación que podríamos poder mostrar. ¿Cuál es el fin de todo esto? El fin es desarrollar una cultura exportadora con énfasis en la competitividad. Es por eso que muchos dicen hay que ser competitivos. Y es verdad, hay que ser competitivos. Pero, ¿cómo somos competitivos si no conocemos con quién competimos? Hay que conocerlos. Para eso están las fuentes. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver ese tema de inteligencia, ¿cuál es el uso de estas herramientas en un plan estratégico? La base son las fuentes, la inteligencia comercial internacional. Y en realidad, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Qué sucede a veces nosotros si identificamos el producto con una partida arancelaria? ¿Y qué pasaría si en el proyecto o en el plan al inicio yo saco mis estadísticas y me equivoco de la partida arancelaria? ¿Qué pasaría con todo el plan? Ya no nos serviría. Estaríamos haciendo prácticamente de otro producto. Entonces, la base, la base es justamente la inteligencia comercial internacional y ser lo más exactos posibles. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que ese estudio de mercado, ese plan estratégico que voy a hacer posteriormente vaya a estar correcto. Debo de tratar de recopilar la mayor cantidad de información, pero información calificada, información que realmente me sirva. Paso una investigación, por ejemplo, en inteligencia comercial. ¿Qué obtengo? Data, información, saco estadísticas, saco precios, saco un montón de información. ¿Qué puedo entregar? Bueno, informes comerciales. Si yo paso a un segundo nivel, ya estoy entrando a la parte de investigación de mercados internacionales. Ahí ya no solamente sacar data, ahí tengo que sacar la data, pero tengo que analizarla, interpretarla, validarla. y con ello, con ello, con ello, yo podría estar entregando un estudio de mercado. Ya es un segundo nivel, pero todo se está basando en la información que yo he sacado. Por eso es tan importante. Y luego de eso, ya podría ser un plan de marketing internacional. ¿Por qué? Porque al tener ya toda esta base, lo que me estaría faltando es las estrategias, objetivos, presupuesto, cronogramas, indicadores, actividades, y podría completarlo. ¿Pero en qué se basa? De nuevo, la misma pregunta, se basa en la información previa que yo he sacado. Si esa información no es correcta, todo lo que yo voy a avanzar va a estar equivocado. Entonces, ¿qué es lo que busca la empresa? Actualmente, la empresa no busca un estudio de mercado basado en estadísticas. Y eso es lo que nos encontramos mucho en el mercado. Ahora las empresas ya no buscan solamente dame los precios, dame las estadísticas. Lo que quieren es información real, cuantificable. Por ejemplo, quiero saber el segmento al cual me voy a dirigir. Dime cómo es un perfil. Las estrategias que podría hasta utilizar. ¿Cuál es la demanda potencial que puedo tener? ¿Cuál es esa demanda insatisfecha que hay en ese mercado? ¿Hay nicho para vender? Te preguntan. Entonces, ya no es una parte básica de sacar información, sino hay que involucrarnos un poco más. Y al involucrarnos un poco más, justamente eso es conocer el mercado. Y ahí vienen justamente las preguntas. ¿Cómo voy a conocer ese mercado? ¿Cómo voy a ir hacia ese mercado? Actualmente, hasta junio, tenemos aproximadamente más de 6.000 empresas exportadoras que se comunican en ADEX, en PROMPERÚ, en asociaciones, en cámaras, en las cuales buscan información, consultan, se interesan por los mercados, necesitan conocer el nicho, quieren saber quién es el comprador. Mucha información es la que ahora necesitan las empresas. ¿Y cómo podemos nosotros empezar a satisfacer esa parte? Es decir, que las empresas conozcan antes de exportar, porque cuando ya exportan, si se equivocaron, ahí hay todo un tema. ¿No es cierto? Entonces, la idea es que tengan el conocimiento previo a las exportaciones, con capacitaciones. Capacitaciones pueden ser cursos, pueden ser especializaciones. Acá en PROMPERÚ también se dan. Por ejemplo, ahora se está dando el tema de la red de inteligencia que ya se está aplicando. Entonces, ¿todo eso es para qué? Para fortalecer el conocimiento. Y el conocimiento es básico para todos. Y por el otro lado, facilitar las herramientas de información. ¿Qué es lo que necesitamos? Herramientas para que nosotros mismos podamos manejar la información. ¿Qué es lo que vemos? Por ejemplo, todo esto es el tema de la gestión del conocimiento. Dentro de inteligencia competitiva, ¿qué es lo que se está dando a nivel internacional? Dentro de ello está la inteligencia comercial que hacemos nosotros. Acá, en ADEX, en todas partes, donde buscamos información, estadísticas, barreras de acceso. Tenemos la inteligencia de la competencia, inteligencia estratégica, inteligencia tecnológica. todo ello, todo ello nos lleva a lo mismo, que es conocer el mercado, conocer quiénes son los que participan en ese mercado, no solamente las empresas exportadoras de acá, sino los que están llegando de otros países hacia tu mismo nicho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿cuál es este impacto que se empieza a dar en inteligencia comercial? ¿Por qué han empezado a salir varias fuentes y ahora las vamos a ver todas y algunas nuevas que de repente por ahí no las has escuchado? Estar alerta a la dinámica del mercado, es decir, constantemente el mercado va cambiando. ver los factores que influyen en este mercado, nuevos competidores emergentes, mejorar las necesidades, es decir, ¿qué ofrecemos nosotros? La necesidad está dada, pero nosotros somos los que generamos los deseos en las personas. Entonces, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo se va a satisfacer esa necesidad? Canales de marketing, cada vez surgen nuevos canales, algunos ya son conocidos, otros todavía no, fuentes de información más accesibles, tenemos algunas fuentes de información que son libres, es decir, no tenemos que pagar absolutamente nada, las tenemos ahí y la gran pregunta es ¿por qué no las usamos? ¿Por qué de repente una empresa si tenía que exportar no consultó antes cuál era el requisito para poder exportar su producto? Entonces, ¿hay maneras de conocer? Sí. Tenemos, aparte de eso, la información, esta información competitiva que nos lleva a nosotros a poder prácticamente capacitar a las empresas para que las empresas estén totalmente equipadas internamente para enfrentar este tema de la globalización. hay que ver cuáles son las características que necesita tener esta empresa. Hay veces que las empresas no tienen un área de inteligencia comercial, un área de marketing, de gestión comercial, vamos a llamarle así, un poquito más global. Entonces, hay que capacitarlos, hay que darle las herramientas. Dentro de este ambiente competitivo, para saber qué es lo que vamos a ver ahorita, que son las herramientas, cada una, vemos que hay que analizar de manera macro y de manera también micro. Es decir, hay que conocer este país, hay que conocer este nicho. ¿Cómo lo quiere? ¿Quiere así mi snack? ¿No lo quiere en una bolsa de 150 gramos? ¿Lo quiere de 100 gramos? ¿Cómo lo quiere? Entonces, hay que conocerlos. ¿Cuáles son sus preferencias? Tenemos la parte de los entornos, la parte sociocultural, la parte política, legal, la parte económica, para conocer el país. Hay que ver ese PBI per cápita, cómo va de ese nicho. El PBI per cápita nos indica a nosotros cómo va el poder adquisitivo. Entonces, hay que analizarlo. Hay que ver el crecimiento de la población, pero no solamente de la población en general, sino del nicho. Es decir, si yo estoy haciendo un producto específico para personas de repente de la tercera edad, ver cómo va creciendo ese nicho. Si estoy haciendo un producto para niños entre 2 y 5 años, entonces, ver cómo va a crecer ese nicho. Es decir, no de manera también general, sino más específica. Y todo eso tenemos herramientas que nos pueden ayudar. ¿Cómo aplicamos? Lo primero es definitivamente analizar cuáles son los hábitos de compra, identificar alianzas con estos mercados. A veces, los aliados estratégicos, yo conozco muy bien mi mercado, pero puedo tener un aliado estratégico en ese nicho de mercado, el cual conoce muy bien cómo distribuir la mercadería, analizar la competencia, ver si hay barreras de entradas fuertes, bajas, para ver si es que van a ingresar muchos en competencia. y en base a eso nosotros nos empezamos a dar cuenta cuál es la importancia. Brinda información calificada, nos sirve para mejorar la toma de decisiones, especialmente la gerencia, el directorio, identificar oportunidades de negocio. No hay empresa que me haya dicho a mí que no quiere identificar nuevas oportunidades. Siempre que me entrevisto con una empresa le encanta ver la parte de nuevas oportunidades. Pero, ¿cómo identificamos justamente esas nuevas oportunidades? Y yo le digo, ¿han usado LATE? ¿Han usado el Export Access? ¿El Trade Map? ¿Han usado? No. Bueno, ahí están. Hay que verlo, nada más. reducir los riesgos en el mercado, ofrecer información relevante sobre clientes, sobre competidores, facilitar el planeamiento y ejecución, te permite hacer proyecciones en el mercado para estimar más o menos cuánto va a ser los consumos. Finalmente, va a ayudar a la empresa en el proceso de la toma de decisiones y reducir los riesgos, que es lo más importante. Con esto, pasamos a ver nuestro mapita. Este mapita es interesante porque vemos fuentes nacionales e internacionales. Dentro de este mapita tenemos algunas que son libres, pero también tenemos otras que son de pago. ¿Por qué? Porque no son dadas por un organismo, ¿ok? Sino son elaboradas por empresas a nivel internacional. Entonces, como tal, ¿no? Son de pago. Si nos vamos a la parte de las fuentes nacionales y queremos ver un poquito más qué es lo que tenemos, hay que tener en cuenta que la base madre de todas las estadísticas que tenemos a nivel nacional y de las fuentes también que tenemos, ¿cuál sería? Perfecto, SUNAT. SUNAT es la base madre. Hay que saberlo manejar. Hay un ícono que dentro de la parte de operatividad aduanera de SUNAT nos lleva a la parte de descarga de información. y en esa parte de descarga de información puedo sacar mi descripción arancelaria estadística y mi descripción comercial detallada también en estadística. Y es libre. Es totalmente libre. Solo hay que saber dónde ingresar de una manera rápida y lo puedes obtener. con esta información base yo podría obtener hasta los precios que puedo tener mucha información. Aparte de ello tenemos la fuente de CISEX. CISEX está ya hace años con nosotros. Sin embargo, va evolucionando, va cambiando, va mejorando los accesos, va mejorando muchos puntos para brindarnos más información y clara. Nosotros, aparte de eso, no nos quedamos solamente que en PROMPERU tenemos el acceso, sino también tenemos información que ya está hecha. Por ejemplo, en estudios económicos en PRODUCE tiene una página en la cual tiene un montón de estudios ya colgados que nos pueden servir y esa es la parte de estudios económicos de PRODUCE. Cualquiera puede entrar y están libres. ¿Ok? Aparte de eso, con CISEX, con PROMPERU tenemos el Infocenter que te brinda información. ¿Ok? Es un recopilador, tiene mucha información ahí que puedes obtener. Aparte, se tienen otros, por ejemplo, ADEX Data Trade. En ADEX manejamos esta plataforma de inteligencia comercial en la cual es libre para los alumnos, para los socios también, ¿no? y lo maneja la Asociación de Exportadores. Es más, no solamente tienes ahí estadísticas, tienes boletines, tienes rechazos de Estados Unidos, tienes los rechazos de la Unión Europea también. Todo eso figura ahí. Es muy rico porque nos da bastante información. Otra fuente es Veritrade. También Veritrade, lo tienes, pero, claro, estas son de pago cuando no eres parte del gremio, etcétera. Pero siempre vas a tener las libres y las pagadas. Y, ojo, no solamente a nivel del Perú, sino a nivel internacional tenemos otras fuentes que ahora vamos a estar conversando y, por ejemplo, una nueva que ahorita está funcionando muy bien y que, por ejemplo, para la red de inteligencia se está promoviendo bastante y ha ayudado muchísimo con el tema de las empresas y todo, es LATE. LATE es la nueva plataforma que se ha lanzado ahorita, hace poco, y lleva muchos espacios, es decir, tiene no solamente estadísticas, tiene estadísticas, tiene requisitos técnicos que puedes ver de acuerdo de acuerdo a la partida arancelaria, tienes información también como un simulador financiero para que lo puedas aplicar, ¿ok? Entonces, tenemos herramientas que se están sacando para apoyar justamente la gestión de los exportadores. Otro punto importante, CENASA, ¿no? ¿Y por qué CENASA? Porque algunos pueden estar exportando, por ejemplo, productos que necesiten permiso de CENASA. tú puedes ingresar a CENASA y podrías ver que sería lo principal si ese producto puede ingresar primero a ese país. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que hay productos que todavía no podemos ingresarlos a algunos países? Y sin embargo, a veces hacemos informes, establecemos un estudio, queremos profundizar cada vez más, sin embargo, lo primero que se dice es chequea si es que ese producto puede ingresar a ese país. ¿Dónde lo veo? Libre, es libre. Entras a CENASA, te vas a la parte de servicios, CENASA, importación, exportación, y es más, pones hasta, ni siquiera es que tengas que poner la partida arancelaria, sino vas a colocarle solamente el nombre. Y te va a salir el listado. Chequeamos, vas abajo, pones consumo, comercialización, industrial, etcétera, y con ello vas a poder ver si es que puede entrar a ese país. Si no, estamos perdiendo el tiempo en hacer un proyecto. Es lo básico, lo principal. Así como hay este tipo de fuentes que hemos estado viendo, analizando, así como hay este tipo de fuentes, podemos pasarnos al lado internacional. el lado internacional también nos da estas facilidades, porque ahí tenemos tanto fuentes de pago como libres. Es tanto así que en la parte internacional tenemos más fuentes libres. ¿Y por qué tenemos tantas fuentes libres? porque en realidad lo que sucede en este caso es que hay muchas organizaciones a nivel internacional que las solventan. Entonces, tenemos varias oportunidades. ¿Como cuáles? La básica, la que yo digo, esa no te debe faltar nunca. Todas las herramientas que nos propone el ITC, el International Trade Center. Esas son las herramientas básicas que debes de manejar. ¿Cuáles son? El Trade Map, el Market Access Map, el Standards Map, que ahora ya cambió de nombre, ¿no? Sustainability Map, que le llaman. Entonces, tenemos que conocer estas herramientas para que te puedan ayudar en la gestión justamente de exportación. Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos algunas, por ejemplo, el tema del CBI es buenísimo para sacar estudios de mercado ¿de dónde? Siempre y cuando tú quieras ingresar a la Unión Europea. Ahí están los estudios de mercado y algunos están actualizados. Y ojo, algunos hasta en español los ponen. Es una herramienta muy buena para facilitar el tema de acceso. Lo otro que también puedes consultar, por ejemplo, es el tema, ¿no? El Trade Help Desk, que antes era el Export Help Desk, que también es para la Unión Europea. Otras herramientas, tenemos acá, por ejemplo, el Export Potential Map, ¿no? Podemos ver el Investment Map, el Com Trade, el Com Trade es la mamá prácticamente del Trade Map, de donde se sacan todas las bases más globales de estadística a nivel mundial, ¿ok? Y uno puede tener acceso. Si ya pasamos a la parte de las fuentes suscritas, ¿ok? Ya podemos ver ahí que existen otras. ¿Cómo qué? Bueno, Euromonitor, Datamind, Panjiva, Import Genius, etcétera. Entonces, dentro de esta, de este mapa que vemos, nosotros los clasificamos en tres. En las que son informativas, son un grupo de fuentes que nos van a dar información ya hecha, vamos a decirla así, ya está dada. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ingresar, analizar, entrar. Las estadísticas, ¿ok? Las estadísticas, que las estadísticas son SUNAT, tenemos el Trade Map, tenemos otras más también de estadísticas que vamos a estar viendo ahora, ¿ok? Y las de barreras de acceso que parece que se ha escondido por acá detrás del mundo, ¿ok? Pero la tercera se llama barreras de acceso, ¿ok? Aquí está, barreras de acceso. En estadísticas, para ordenarlas un poquito más, tenemos, si tú quieres sacar estadísticas, tienes estas, que son las básicas, son las que te pueden servir el día a día, vamos a decirle así, las podemos usar el día a día. Tanto tienes la parte nacional como tienes también la parte internacional. Hay algunas que son gratis, por ejemplo, las del ITC, las del Comtrade, ¿no? Las de la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, FAO, Eurostat, Aladi, todas ellas te pueden ayudar. Hay más, ¿no? Pero estas son las que a veces estamos utilizando constantemente. Y hay algunas que son muy buenas también, pero sí son pagadas. Y que PromPeru está suscrito a ellas. Por ejemplo, PIERS, ¿no? PIERS, una excelente fuente también que te puede dar información. Dentro de las nacionales, las pagadas, Veritrade, algo muy bueno, también que te puede estar dando información. Por ejemplo, LATE. En LATE, lo que quiero que vean es que LATE es una herramienta que está hecha prácticamente para solucionar las necesidades de un exportador actual, del día de hoy. ¿Qué necesita el exportador? LATE es parte de PromPeru, es la nueva herramienta, y tiene justamente la parte estadística muy buena, la parte de los requisitos de acceso que puedes verlo desde el inicio, ¿no? Tú colocas ahí y puedes ingresar y ver los requisitos de acceso siempre y cuando tengas la partida arancelaria de tu producto, ¿no? Porque de ahí parte todo. Tienes la parte del RAM, el LMR también, que están en CISEX, ¿no? Vemos rutas marítimas que también te facilita, un simulador financiero y todo esto es lo que genera el valor realmente. Todos se pueden registrar en LATE, ¿ok? Y pueden acceder. No es necesario que ya estés exportando, sino también para que puedas ver los pros y los contras de la parte estadística, a qué mercados se dirige, etcétera. El ComTrade es otra herramienta que también la tenemos, ¿ok? Y con esta herramienta es la parte fuerte de estadísticas de donde se obtienen varias bases de datos, ¿ok? Tenemos también el ADEX Data Trade que es parte de ADEX en el cual como ven ahí en la parte de estadísticas tenemos la parte de inscripción arancelaria, la parte de inscripción comercial, te sirve muchísimo y ya tú te encargas de armar tus estadísticas más exactas, ¿no? Tienes también los rechazos de productos que ahí lo vas a ver en la columna azul, ahí lo puedes ver, hay rechazos de producto tanto para Estados Unidos como para el tema de la Unión Europea que son las que se han habilitado actualmente. Tenemos también el Veritrade, el Veritrade es una herramienta sí de pago, ¿ok? Lo bueno del Veritrade es que nos facilita ver no solamente el mercado peruano, sino podemos tener acceso a ver otros mercados, ¿no? Por ejemplo, ahí está la cobertura, ¿no? ¿De qué países podemos estar viendo? De manera estadística, más que nada, ¿no? Tenemos también PIERS que nos permite acceso a los datos de proveedores, de compradores de Estados Unidos, ¿no? Muchos necesitan a veces la parte de compradores y en compradores vamos a ver que utilizamos, por ejemplo, Huberts, utilizamos el tema de PIERS, Pangeva, se pueden utilizar otros sistemas también de herramientas en inteligencia comercial. Podemos ver en PIERS también detalles de estudios de mercado, podemos ver envíos de productos de manera estadística, ¿ok? Y nos salen todos los reportes que te los puedes exportar en un Excel, ¿no? Para que tengas mayor facilidad y los puedas manejar. Otro sistema estadístico también que la mamá de Hansen es el Comtrade que ya les hablé, ¿ok? Nos da justamente un software para realizar estos análisis estadísticos. Es muy bueno, se puede utilizar, ¿no? Y uno puede tener actualizados los envíos que hay a nivel internacional. El tema del Resource Trade Earth también es otra base, pero tiene de mamá también al Comtrade. Es decir, el United Nations Comtrade es la fuente, ¿ok? Es la base. Entonces, ahí nosotros podemos estar viendo, ¿ok? información más que nada estadística, ¿ok? Yo puedo colocar, por ejemplo, si ven ahí en la pantalla, yo coloqué de Perú a China, paltas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo coloco de Perú a China, paltas, abocados, ¿no? Y entonces es el año 2017, ¿no? Porque ahí me salió. ¿Qué sucede? Me lo coloca de manera gráfica también. Entonces, también puede servirle para sus proyectos, para lo que puedan ustedes mostrar. Tenemos también el World Integrated Trade Solution. A mí me encanta este sistema porque realmente te lo puede poner de manera gráfica muy buena y su mamá también es Comtrade, pero tiene la información clave y lo puedes manejar muy fácilmente, ¿no? Está en español también, lo puedes utilizar y es un sistema que te puede dar por productos, puedes ver hasta por servicios también, ¿ok? Y de esa manera evaluar cómo es que está el mercado de manera internacional. ¿Ok? tenemos cómo identifico entonces las oportunidades, porque ya vi las estadísticas, qué de bueno podemos estar sacando en esta parte de aquí, ¿no? ¿Qué podríamos estar nosotros haciendo? Y en realidad lo que se puede estar haciendo aquí es nosotros para identificar estas oportunidades que las empresas normalmente nos piden a todos es cruzar la información. Yo tengo información nacional y tú ya sabes cuáles son las estadísticas y de dónde puedes sacar estas estadísticas nacionales y las puedes cruzar con la información internacional. Haces un matching. Información nacional, es decir, nosotros estamos exportando a estos mercados. ¿Ok? Y en información internacional puedo sacar. Hay otros mercados que también están comprando ese producto. Sin embargo, Perú todavía no les está mandando. Y empezamos a identificar ahí las oportunidades. Tanto con las fuentes primarias como secundarias, tenemos que interpretar estos datos porque acuérdense que en estadísticas te botan un montón de columnas de información y la idea es que nosotros mismos podamos interpretarlo de la mejor manera y de esa manera identificar qué oportunidad podría haber. Si de repente hay un mercado de manera internacional que está comprando bastante un producto y de repente nosotros todavía no hemos ingresado, ¿qué sería lo primero que debería de chequear? ¿Se acuerdan que hace un ratito les dije tendría que ver la parte de Senasa, no ver si es que puede ingresar a ese mercado? Bueno, vaya a ser que de repente no ingrese, entonces estaríamos haciendo un trabajo que no nos va a llevar a nada. Primero verificar, pero si sí ingresa porque te sale ahí el listado, entonces es una gran oportunidad. Por eso es que ahí les coloco hay que validar la información, hay que interpretar la información, no solamente es ver los números, no solamente es ver a dónde estamos bien, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de estrategias a veces podemos estar aplicando nosotros cuando estamos interpretando, validando este tipo de información? Vemos la diversificación, por ejemplo, productiva, ¿no? Es decir, este producto de repente lo puedo modificar un poco, podemos salir con otra presentación, ya le doy un cambio a este producto y encontramos nicho de mercado. Cadenas globales de valor, eso es básico. Ahora que está tanto el tema de la alianza del Pacífico realmente que podemos unirnos con otras empresas, ver, de repente yo tengo la materia prima, ellos tienen la tecnología, nos unimos y así exportamos hacia Reino Unido, hacia Suiza, etcétera, algo que ellos estén solicitando. Entonces, ver la manera de poder complementarnos como alianzas estratégicas que podríamos estar realizando. La innovación inversa que se da a veces lo que se ha aplicado en un país desarrollado, un país en desarrollo se aplica ahora en un país desarrollado. Entonces, se empiezan a dar esos casos, sí. Diversificación de mercados, encontrar nuevos nichos de mercado para poder exportar. no seguir exportando a lo mismo si es que tú consideras que ya debes de salir hacia otros mercados y ver la parte de inteligencia competitiva que es básica. Para ser competitivo, no puedo perder de vista a mi competencia. Y me refiero a competencia, lo vuelvo a decir, no solamente de manera nacional, sino de manera internacional. un caso, por ejemplo, el Acaín, Acaín en polvo, tiene una partida arancelaria, sus presentaciones son varias, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Veo que las presentaciones, pero sí está saliendo ese producto, es una partida bolsa. Entonces, vemos que esa partida tiene un crecimiento, ¿qué deberíamos de hacer nosotros con las fuentes? Hacer un filtro. Es decir, saber qué hay dentro de esa partida. No asumir, ah, ya, esa partida es la que le están colocando a la caída en polvo. Entonces, esa va. Sí, pero ¿y dentro de eso? ¿qué es lo que está llevando a que la partida crezca? Hay que conocer lo que está dentro. Entonces, nosotros podemos ver que tiene un crecimiento tremendo y en eso pueden empezar a encontrar oportunidades. ¿Cómo qué? Por ejemplo, empiezo a analizar, ahí tengo las exportaciones del Perú al mundo, ¿ok? Y las exportaciones del Perú al mundo son la parte estadística nacional, ¿ok? Entonces, al yo estar exportando, ¿ok? puedo darme cuenta que también hay otras oportunidades viendo las estadísticas internacionales, viendo la parte internacional. ¿Qué podría utilizar? Puedo utilizar el ComTrade, puedo utilizar el Trade Map y de esa manera identificar que hay otros mercados que también están comprando ese producto. Entonces, de esa manera, por ejemplo, ¿no? Para esta partida identifiqué unos mercados que están saliendo de aquí, del Perú hacia el mundo. Ok. Pero, por ejemplo, Francia no estaba en mi relación. Lo primero que tendría que chequear es si puedo enviar ese producto a Francia. Y después se dio una gran oportunidad que podamos ver si es que puede encajar. Porque, ojo, cuando nosotros vemos estadísticas, lo que vemos es la parte cuantitativa. Pero hay que tener en cuenta que no solamente nos debemos de quedar con la parte cuantitativa. Hay que ver también la parte cualitativa. Y ahí nos dirigimos ya a ver qué cosa. El tema de si les va a gustar si el sabor es para ellos. La presentación, temas cualitativos. Ok. Entonces, la parte estadística nos da bastante información. Nos lleva, nos enrumba. Pero, en realidad, debemos de validarlo, verificarlo con la parte cualitativa también. Ahora, pasamos a las informativas. ¿Cuáles son las informativas? Las informativas son las que te dan ya los boletines, el estudio de mercado, la revista. Ok. Ya te dan los informes. Lo que tú tienes que ver es analizarlo y ver si te va a servir a ti. Ok. Pero ya está dado. No hay nada que hacer ahí. Ahí ya está dado. ¿Y dónde podemos encontrarlos? Por ejemplo, en CISEX, una revista, Perú Exporta, Mercados OGM, que tiene estudios de mercado colgados en su APP. El Ministerio de la Producción tiene la parte de estudios económicos que les mencioné hace un rato, ok, en la cual ya tiene los estudios colgados y son estudios justamente para exportar. Vemos las internacionales. Dentro de las internacionales, ¿cuáles son las que me brindan, por ejemplo, información? Ya. Bueno, ICEX, que es el famoso el de España. Ok. Hay ProChile, ProExport, ok. Mintel, una muy buena fuente, también tiene su blog, Mintel, ¿no? Entonces, ahí te dan estudios de mercado, hay acceso, Euromonitor, que en algunas universidades también lo tienen, tenemos los estudios de mercado, Seafood Source, que es para el tema de pesca, pesca y acuicultura, tenemos el EMIS, EMIS también te da bastante información, también te da un poco de estadística, pero más está basado en lo que serían reportes a nivel mundial, ¿no? Tenemos también los que nos dan los compradores, los compradores, Hoobers, Best Food Importers, el Piers, ¿no? Que lo vimos hace un ratito también, todos esos nos dan información ya dada. En Euromonitor, por ejemplo, ¿no? En este panel, ahí nosotros lo que hacemos es ver el tema de la industria, el análisis estratégico, el tamaño de mercado, se puede sacar información de las industrias en general. El EMIS, que es muy bueno porque va con la industria y dentro de la industria tiene aliados, es decir, reportes de cada uno de los países, ¿no? Como Kiosk Connect también, Kiosk Connect recopila toda la información de lo que son los diarios a nivel mundial, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información nos puede estar sirviendo. Mintel, ¿no? Sacar nuevos productos y cuáles son los nuevos productos que se están dando dentro del mercado, dentro de los mismos supermercados, tiendas especializadas, etcétera. El Seafood, aquí también lo pueden ver, ¿no? Son información de revistas, también, un recopilador de información. Y acá tenemos una fuente, ¿no? que creó Google. La ha creado ya desde el año pasado, ¿no? Desde el año pasado ya se está manejando, que es el Global Market Finder. La ha creado para ver nichos de mercado, para ver, por ejemplo, tú colocas la página web de tu empresa y ellos ven, ¿no? A qué se dedica todo y ven si es que hay algunos nichos atractivos. es muy buena, la pueden estar utilizando, también, es gratis. Y luego tenemos acá el tema de las barreras de acceso, ¿no? Las barreras de acceso, tenemos fuentes nacionales como también fuentes internacionales. Hace años, las barreras de acceso quizás no tenían tanta importancia dentro de toda esta evolución que ha habido en el comercio, pero actualmente es fundamental y básico que cada empresa exportadora conozca dónde puede encontrar requisitos técnicos de acceso, barreras de acceso para un país y las fuentes están al alcance de todos. Hay fuentes libres como también pagadas. Las fuentes libres, por ejemplo, tenemos en CISEX, en CISEX tenemos el tema del RAM, el LMR también, uno puede ingresar y puedes consultar ahí. Si te metes a CENASA porque es un producto que ellos intervienen, también lo puedes chequear porque CENASA te bota ahí los requisitos al final. LATE. LATE también tiene esta herramienta. Tiene esta herramienta en la cual ellos automáticamente te botan los requisitos cuando ya colocaste la partida arancelaria y has colocado el país de destino. Entonces, herramientas, ahora tenemos varias. La idea es que las usemos. La gran mayoría de las que yo te he mencionado, todas en realidad están en español. Entonces, no hay un tema de no poder acceder. ¿Cuáles son otras herramientas que podríamos estar utilizando? Por ejemplo, las internacionales. Tenemos dentro de las internacionales las del ITC. ¿Cuáles serían estas del ITC? El Market Access Map. El Market Access Map nos puede ayudar a nosotros a ver cuáles son las barreras de diferentes países colocando solamente la partida arancelaria. Tener en cuenta que para hacer búsquedas internacionales normalmente colocamos seis dígitos, no diez dígitos como lo hacemos cuando hacemos búsquedas con fuentes nacionales. Entonces, tener cuidado con eso, pero también hay unas herramientas que te permiten llegar hasta ocho dígitos, etcétera, cuando ya vamos conociendo más la herramienta. Aparte del tema del Market Access Map, tenemos el que antes era el Standards Map, pero ahora es el Sustainability Map. ¿Cuáles son, qué tipo de barreras hay ahí? Vamos a ver ahora. Voy a pasar primero para que veamos qué tipo de barreras aquí están. Tener en cuenta algo, hay barreras de acceso arancelarias y no arancelarias, para que te sea más sencillo. Las arancelarias están dadas es una taza, adaloren. Las no arancelarias son todas las que vemos como certificaciones, permisos que debes de sacar. ¿Ok? Entonces, el Market Access Map del ITC que te estaba mencionando, tiene barreras, tanto las arancelarias como las no arancelarias, pero ojo, puestas por la aduana. ¿Ok? El Market Access Map tiene barreras, nosotros le llamamos legales, barreras impuestas por la ley. ¿Ok? Y el Sustainability que es el Standards Map que antes lo manejaban, ese tiene barreras también, lo manejamos como barreras, pero son voluntarias. ¿Voluntarias por qué? Porque surgen de los grupos de poder que son como los supermercados, surgen de los nichos, de los mismos consumidores que exigen que ahora el producto que ellos quieren comprar sea orgánico, que tenga el sello Fair Trade de comercio justo. ¿Ok? Entonces, son barreras que no han sido impuestas por la ley del país, pero sí por el uso de la costumbre y por necesidades específicas. ¿Ok? Entonces, tenemos esa distinción, pero tenemos fuente, como cual, el Market Access Map, tenemos el Sustainability también, que era el Standards Map. ¿Ok? Y aquí lo van a ver. Requisitos de acceso, por ejemplo, que se tiene el RAM de PromPerú. Uno puede ingresar y ahí colocas, ¿Ok? Tanto el producto como también el país. El Market Access Map, que era el que les mencionaba, el Market Access Map es libre, simplemente, si alguien no se ha registrado en todas las herramientas del ITC, es válido registrarse una vez y te sirve para todas las herramientas que tiene el ITC. ¿Ok? Entonces, uno aquí puede ingresar y ver las herramientas, ¿Ok? legales, es decir, impuestas por la ley, tanto arancelarias como no arancelarias. Eso es con el Market Access Map. ¿Ok? El Trade Help Desk también te permite, pero ojo, el Trade Help Desk solamente se maneja cuando uno quiere exportar hacia la Unión Europea. ¿Ok? Tenemos otro, pero este ya es de pago, que es el Global MRL Database. Y este Global MRL Database lo que tiene es el acceso también a las barreras de acceso. ¿Ok? Y te los da también detallado. Pero este sí es de pago. Hay límite. Aquí tenemos ya ese Hoobers, en realidad, no es, es más que nada para ver compradores y empresas, ¿no? Industria. Y acá vemos, por ejemplo, ¿no? Detenciones en Estados Unidos. Si vemos el tema de las barreras, ¿no? En realidad, esto reporta justamente lo que estábamos hablando hace un rato. antes no nos preocupábamos tanto en el tema de las barreras. Ahora las empresas se preocupan cada vez más. Y han bajado las detenciones, por ejemplo, para acceder a Estados Unidos, según lo que ven, sí, ha bajado. y eso es porque las empresas se están informando, ¿ok? Vemos también tradicionales detenciones, ¿no? La quinoa, el tema de la páprica, el tema del magi-magi, que le llaman, ¿no? Que es el perico. Entonces, ¿dónde podemos ver también las detenciones que se están dando en Estados Unidos, por ejemplo, en OASIS? Uno coloca en Internet, en Google puedes colocar, ¿no? OASIS, que es del FDA, Import Refusal, ¿no? Y te va a salir justamente la página para que uno pueda acceder y ver las detenciones. Detenciones en Europa también han empezado a bajar, justamente por la información que empieza a tener la empresa, ¿no? Vemos cómo han empezado a bajar y cuáles han sido algunas de las detenciones que se han dado. El tema de los espárragos, el tema del jengibre, el tema de las uvas, ¿no? ¿Y cuál es la fuente? ¿Dónde podría verlo? Puedes verlo tanto en el RAS, que ahí dice la fuente, el RAS, como también en el EFSA. Y si tú quisieras ver un tema de los Nobel Foods, que a veces a algunos nos preocupa si es que todavía está el producto, ¿no? en el Nobel Food, lo puedes ver en el EFSA Nobel Foods, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos ingresar y podemos justamente verificar si el producto está permitido o si está considerado como un Nobel Food. Hay como un catálogo y en el catálogo tú le colocas, ¿no? el nombre científico del producto y te va a salir. ¿Ok? Es decir, las herramientas están a disposición de nosotros porque ninguna de estas que he mencionado, tanto el OASIS, el EFSA, el RAS, ninguna son de pago. Todas son libres. El tema es poder justamente chequearlas, ¿no? Vemos, por ejemplo, dónde podemos conseguir estas oportunidades con estas herramientas que se han ido analizando, ¿no? Y en realidad no solamente es ver la parte cuantitativa, ¿ok? descriptiva, informativa, de barras de acceso, sino también poder analizar dónde pueden estar surgiendo estas oportunidades. Es por eso que los estudios de mercado que ya se han hecho, por ejemplo, Mintel, Euromonitor, etcétera, y que tienen a veces algunos blogs y por eso los publican, ¿no? Nos sirven a nosotros para saber dónde podría haber un nicho de mercado para un producto, satisfacer esas necesidades que puedan tener en otros países. y todo parte de analizar esos insights que puede tener un nicho de mercado. Es decir, ¿qué es un insight para nosotros? ¿Qué podría ser? ¿Ok? Es decir, lo que quizás queremos, ¿no es cierto?, internamente hacer, tomar, comer, usar, pero quizás no lo decimos, ¿ok? Algunos le llaman como un sentimiento oculto, ¿ok? Pero, ¿cuál es el fondo de esto? Por ejemplo, si yo ahorita acá a todos les doy una botellita de agua y les digo, por favor, apenas la termines, la botas, ¿ok? Tenemos unas cámaras por acá y lo más sencillo va a ser que algunos van a ver el basurero por ahí y ¡plum! lo van a dejar, mientras que otros de repente van a buscar dónde están los basureos de reciclación, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucedería si yo bajo ahorita y le empiezo a preguntar a cada uno si te preocupa el medio ambiente, te preocupa el medio ambiente? ¿Qué me vas a responder? Que sí. Si yo le hago una encuesta a todos acá, no creo que haya uno que me diga que no le preocupe del medio ambiente. Pero, ¿cómo yo realmente que estoy viendo oportunidades, puedo saber cuál es la tasa real que hay aquí? Con las camaritas he visto que el 80% de los asistentes, ¿ok? lo fueron a botar en el basurero de reciclaje. Sin embargo, hubo un 20% que no. ¿ok? Si yo hubiera encuestado a todos, todos me hubieran dicho y estaría con el 100% en mi encuesta. Pero a eso le llamamos el método de observación. Y a veces el método de observación nos da mejores resultados. Lo usamos para identificar estos insights que hay dentro de los nichos de mercado. Cuando vemos el comportamiento de las personas, puedo leerme estudios, ver alguna revista, etcétera, puedo identificar cuáles son los porcentajes. Por ejemplo, si aquí hay un 80% que van por el tema del medio ambiente, entonces, hay una tendencia. La tendencia sería, ¿no es cierto?, de la preocupación del green que le dicen, ¿no?, del verde. Y yo podría, si yo estuviese pensando en que ustedes son mi población del nicho, ¿puedo generar una oportunidad de negocio? Claro. Si ya sé, ya los analicé, ya sé que hay un 80%, ¿ok?, ¿qué sucedería? Entonces, yo traigo mis bolsitas, ¿ok?, mis bolsitas que son para que hagas tus compras y las vendo. Puedo asegurar de que gran parte de mi nicho lo va a comprar. ¿Por qué? Porque si se preocupa por el medio ambiente. Entonces, esto es lo que genera la oportunidad de negocio prácticamente a la empresa. Hay que identificar, por eso es que muchos dicen, hay que identificar las oportunidades de negocio, pero para identificar esa oportunidad de negocio hay un previo análisis usando las herramientas tanto de escritorio como también algunas de campo para poder percibirlo. percibirlo. Aquí tenemos un mapeo de dónde podemos sacar todo ese tipo de información. ¡Wow! Tenemos un montón de lugares para sacar información. No es solamente uno, no solamente encuestando. En realidad, hay muchas maneras. Tenemos, por ejemplo, ferias internacionales donde uno puede ir, puede ver a la competencia, cuáles son las presentaciones que tiene, etcétera. ¿Ok? Los gremios, las visitas a retail, metiéndose a un simplemente un curso también, porque te empiezas a relacionar con todos. Entonces, hay muchas maneras de poder identificar este tipo de oportunidades. Por ejemplo, productos de Perú con potencial hacia México. ¿Ustedes sabían que el país que consume mayor cantidad de botellas de agua en el mundo es México? ¿Y sabías también que nosotros estamos exportando y está en crecimiento la partida de las exportaciones de agua de Perú? Entonces, hay que ponernos a ver las fuentes. Hay oportunidades, oportunidades, pero hay que verlas. ¿Ok? Por ejemplo, te cuento algo. En Corea, en Corea del Sur, en Corea del Sur tú sales a la calle y hay carretillas. Carretillas que te ofrecen jugo. ¿Y sabes de qué? No de naranja, así como nos podrían ofrecer por acá. De granada. Jugo de granada. La pregunta es ¿cuántas toneladas tiene Corea del Sur de granada que produce? Ni una, ni un kilo produce. Sin embargo, es uno de los mayores compradores de granada a nivel mundial y su proveedor es Estados Unidos. Estados Unidos arma una asociación de pomegranate que le dicen así allá por el año 2008-2009 porque ellos antes no tenían granada en California y ahora son los mayores exportadores de granada para Corea del Sur y un consumidor tremendo, hasta chicles de granada encuentras allá. ¿Nosotros tenemos granada? ¿Crece como mala hierba por lince por ahí? Sí, hasta rompe las pistas y todo. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que a veces no conocemos las oportunidades que podemos tener porque simplemente de repente no hemos buscado información, no nos hemos metido a ver la información y cuando empezamos a visitar estas fuentes empezamos a ver que hay muchas oportunidades que podemos tener nosotros. Por ejemplo, en Estados Unidos empieza a crecer tremendamente el consumo de lo que es la palta, ¿no? Una fuente que nos lo da y nos va avisando es atista también, ¿no? Preferencias del consumidor y las tendencias. ¿Cuál es la tendencia? Una de las tendencias principales, la personalización. Es decir, si tú haces una empresa, trata de llegar a los consumidores. El consumidor no quiere ver una máquina y no quiere sentirse lejos de la empresa. El consumidor lo que quiere es estar cerca. Tanto así que vemos como, por ejemplo, los dispensadores de Coca-Cola ahí en Estados Unidos, ¿no? Puedes cambiar, puedes mezclar, etcétera. tus sabores, los que quieres y todo eso que ellos hacen para la población es una información que le llega. Cada máquina tiene un chip que manda su información y qué tipo de información envía. ¿Cuál ha sido la preferencia en ese lugar donde está la máquina de todos los consumidores? ¿Qué mezclaron? Ah, mezclaron de repente, pongamos, ¿no? El sabor de fresa con la Coca-Cola. Entonces, ellos ya lo tienen eso como un insight. ¿Para qué? En el futuro sacarán su Coca-Cola con sabor a fresa. ¿Ok? ¿Y eso de dónde lo saquen? De los mismos consumidores. Tú vas, ellos te dan tu vaso y empiezas tú ahí a elegir qué sabores quieres. ¿Cuál es el sabor que más se tomó acá? Y así como eso, tenemos ahora ya los supermercados, ¿no? Donde tú mismo vas, compras, pasas tu tarjeta, no hay nadie que te atiende y te vas. Poco a poco va a ir llegando todo eso acá y en realidad tenemos que estar preparados. Ver cuáles son las preferencias del mundo, no limitarnos a lo que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, ahí sacan sus muñecos y ahora los niños tienen su avatar, ¿no? Todos quieren tener su muñeco con su cara. Evolución. Entonces, hay que estar preparados a lo que se viene. Y un tip es que los consumidores ahora ya no tanto es que yo te ofrezco un servicio, sino lo que tenemos que realizar realmente es hacerlos sentir una experiencia. Es por eso que ahora escuchas mucho el tema de vive la experiencia, ¿ok? Nadie quiere venir y comprar. No es comprar, es ven y ten la experiencia de tal cosa, ¿ok? Los consumidores lo que quieren es vivir la experiencia, ser parte, parte de la empresa, ¿ok? Y es por eso que vemos una experiencia diferente, algo único, personalizado, ¿no? Un sentimiento especial. para terminar, resumiendo todo lo que hemos visto, vemos que dentro de hacer un plan estratégico para una empresa, no solamente son estadísticas. A veces yo me encuentro con personas que me dicen, no, lo único que yo quiero son las estadísticas y con eso yo ya saco todo. Las estadísticas es lo básico, pero realmente lo que nosotros necesitamos es un buen análisis y un análisis que va por todos los ejes. No solamente identificando los insights, llegando a las oportunidades, sino teniendo una buena evaluación hacia dónde te vas a dirigir, viendo la parte de los datos que has obtenido que sean realmente validados, teniendo el tema de los requisitos técnicos que tenemos las fuentes para poder utilizarlas, la segmentación, ver si hay nicho de mercado para la empresa. Cuantitativamente, no solamente cualitativamente diciéndole, ah, qué bonito, este es el perfil del consumidor y se acabó. No. Hay nicho, se puede crecer ahí cuantitativamente, entonces, todo eso es lo que nos lleva a tener este uso importante de las herramientas de inteligencia comercial. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias. Buenas tardes. Felicitaciones por la exposición. Pero, esta exposición amerita un curso, muchas, muchas horas en realidad. No me quedó muy claro eso de que habían barreras que no eran voluntarias, que yo sepa todo lo que es barrera, un impedimento es a la fuerza, ¿no? ¿Cómo es eso de que no son voluntarias, que no son voluntarias? Ok. Les explico un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Algunas barreras surgen de las normas de la aduana, de la ley del país. Mientras que hay otras que surgen más que nada del uso y la costumbre de quienes. Tenemos, por ejemplo, los grupos de poder. Los grupos de poder son los supermercados, ok, que a nivel internacional llaman. ¿Como cuál? Por ejemplo, te pongo Tesco. Tesco, en Alemania, te puede estar diciendo, ok, me gusta tu producto, lo voy a tomar, te lo puedo comprar, pero antes debes de sacar la certificación Tesco. Entonces, ¿qué sucede? Para ese grupo, ok, ya no se convertiría, de voluntaria se convierte prácticamente en impositiva porque la necesita cumplir para poder ingresar. Sí, eso sí. Pero para los otros supermercados, no. ¿Por qué? Porque no es impuesta por la ley la certificación de Tesco, sino impuesta por ese supermercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto, las voluntarias la clasificamos así porque no surgió de la ley, pero al final y al cabo, como lo menciona el señor, también se empiezan a volver impositivas y también necesarias obligatoriamente, porque si yo quiero vender en Tesco, lo tendría que cumplir de todas maneras, ¿no? Entonces, eso es la figura. La figura es, bueno, claro, la clasificación la hacen del origen, ¿no? Pero en realidad, si lo vamos viendo, cómo es que se está utilizando y las exigencias que nos están dando, por ejemplo, hay supermercados que solamente venden orgánicos. Entonces, si yo quiero vender ahí, yo no solamente tengo que decir que mi producto es saludable, que no he utilizado pesticidas, sino tengo que tener mi certificación orgánica. Entonces, claro, ya ahí le llamamos voluntario, entre comillas, pero se vuelve impositiva, ilegal, prácticamente porque si yo quiero ingresar tengo que tener mi documento de orgánico. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, me interroció mucho el tema de los insights porque tengo entendido que es algo, es un síntoma del consumidor que activa la compra, ¿no? Entonces, preferencias, tendencias, estilo de vida y todo. Entonces, de todas las herramientas que ha brindado, así sea, de pago libres, ¿cuál usted recomendaría más para un mercado latinoamericano? Ok. En realidad, la fuente que te lleva a los estudios de mercado, ¿ok? Tenemos unas de pago muy buenas que son Mintel, Euromonitor, que te dan los estudios prácticamente IEMIS, vamos a decirle así, IEMIS, esas tres. No quita que, por ejemplo, Euromonitor tiene su blog y en su blog a veces cuelga información también de los mercados, ¿ok? Si nosotros buscamos, por ejemplo, ProChile también hace estudios de mercado y los recopila también CISEX de acá, ISEX también tiene estudios de mercado, ¿ok? Uno tiene que buscar en la parte de estudios de mercado y los vas a encontrar, ¿ya? Claro, no hay una cantidad tremenda y más si tú lo quieres muy actualizado, ¿no? Si tú lo quieres muy actualizado, ahí podría haber un tema, pero son las herramientas que te pueden estar ayudando en este tema de estudios de mercado. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas. Muy buena la charla. Quisiera saber sobre la fuente de información que usted nos acaba de comentar, sobre las libres y las de pago, ¿cuál sería la diferencia o cuál sería el punto más importante entre las libres y las de pago para tener en cuenta también? Ok. Yo les recomendaría que como hay tantas fuentes libres que tenemos ahora y es más, han surgido bastantes, por ejemplo, tenemos el tema del ATE, ¿no?, que te está dando muchísima información, el Infocenter de CISEX, también que lo pueden utilizar y todo eso es libre, ¿ok? Yo diría que siempre empecemos por ese tipo de fuentes. Ya después pueden migrar al tema de otro tipo de fuentes porque cada una debe tener, tiene sus costos, etcétera, y acá también hay algunas fuentes suscritas que tiene ProPeru. Entonces, uno se puede decir y eres una empresa, ¿no?, puedes comunicarte y de repente solicitar algo específico. Buenas tardes, ¿tienes alguna referencia de...? Sí, en las mismas páginas, en las mismas páginas te pueden dar de servicios, ¿ok? Eso va a depender mucho cómo lo vayas a enfocar en el tema del servicio, la partida arancelaria que vayas a utilizar. Y siempre tener en cuenta que para acá, para Perú tenemos los 10 dígitos y de manera internacional 6. Hay fuentes que te dan también para que lo puedas ver, especialmente pueden utilizar el ComTrade, el ComTrade. Quería preguntarle, ¿existe alguna oficina en PromPerú que...? Bueno, en orientación, ¿no? En orientación a todos, ahí podrían consultarlo para que puedan ver... ¿Qué pasa si es una pequeña empresa y no tiene una... ¿no? Me imagino... PromPerú tiene varios programas, ¿no? Entonces, lo ideal es ir a la parte de orientación y ahí te van a decir con quién comunicarte, pero siempre están al servicio de todos, ¿no? Hay un área de inteligencia comercial también muy buena que tienen y ahí mismo también se pueden hacer las consultas. ¿Sí? Ok. Entonces... ¿Qué plataforma recomendaría para los mercados de fruta y café, digamos, una plataforma gratuita? ¿Cuál sería? Para ver restricciones de acceso. Para ver las restricciones yo les recomiendo que entren por la parte de CISEX primero, primero. Luego de eso tienen la parte del Market Access Map que también te va a dar toda esa información. ¿Ok? Ya un nivel mayor es la fuente ya pagada que es el Global MRL, ¿no? Pero primero hay que pasar por la de RAM, el EMR y luego de eso Market Access Map que también te puede facilitar todo el tipo de información. ¿De información para los países musulmanos, digamos, también? Los países musulmanos, Arabia Saudita, Arabia Saudita. Ahí tienen todo un listado, tienen todo un listado. Habría que buscar, por ejemplo, antes no estaba incluido, imagínense, Estados Unidos dentro del Market Access Map, pero ahora sí está. ¿No? Entonces van cambiando a veces, va evolucionando, van metiendo más países, pero habría simplemente que chequearlo ahí. ¿Cuál es la relación de países que tiene? Ok, si no hay ninguna más, ¿punta? Ok, muchas gracias por haber asistido y ya nos veremos en otra oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.